señor secretario el doctor José Facundo está en la audiencia si señor presidente está conectado el doctor Castillo desea hacer alguna pregunta a la perito diferente por supuesto a las formuladas por su defensor estamos en el contra interrogatorio le pregunto si usted desea contra interrogar a la testigo formulando preguntas obviamente diferentes a las de su defensor si señor yo quiero tengo una pregunta para hacerle a la a la doctora Espinosa pero la verdad pero no me encuentro en condiciones en condiciones mentales para hacerla señor magistrado la verdad no me encuentro en condiciones para hacerla y quiero dejar la constancia de que no renuncie a mi defensa mi defensa material sino que estoy esperando aquí que me vengan a valorar que me vengan a sacar pero hasta el momento no ha venido por acá y aquí estoy yo quería aprovechar el espacio doctor José Verdando usted como defensor de derechos humanos cómo puede interceder para que aquí aquí en la cárcel me haga dejar morir aquí me haga morir en las condiciones que estoy clínicamente vengo más de ocho días pidiendo valoración y definitivamente aquí nadie le presta atención a uno o sea uno pide el apoyo aquí en la entidad y definitivamente no lo existe yo no me encuentro en condiciones no me encuentro en condiciones si le quiero pedir a usted doctor José Verdando ayúdenme ayúdenme para que para que me saquen de acá hay de valores porque la verdad no estoy en condiciones para hacerle la pregunta a usted doctor de pinoza señora fiscal desea formularle esto sí señor magistrado adelante gracias señor magistrado antes de antes de antes de que proceda al redirecto se ordena por secretaría se oficia a la cárcel donde se encuentra el recluso para que le le presten la asistencia médica que requiera perdón solo solo un minutico antes de esto es que entiendo que hay muchas dificultades en la cárcel para que para que puedan llevar al médico al doctor José Facundo tuve conocimiento que la visita que hizo el médico fue por los compañeros de celda que empezaron a hacer escándalo para que fueras para que fuera un guardián y fuera un enfermero porque las solicitudes que hacen no las atienden el el despacho me ha solicitado puntualmente la copia de la historia clínica de ese tan mencionado día 18 que es importantísimo para todos nosotros agotamos el agotamos la la solicitud doctor pero la verdad no nos atienden no nos la entregan no nos la responden como si ocurre y perdonen que se lo diga pero cuando usted ordena ahí si ellos entonces si le suplicaría su intervención para que fuese usted con la autoridad que detenta para que le ordenara a estas autoridades que entreguen esos soportes o que realicen los traslados doctor hasta donde yo tenía conocimiento el médico se comunicó con el doctor José Facundo creo que anoche o en la madrugada no sé y le dijo que lo iba a hospitalizar que lo iba a llevar y están esperando pues que llegue que autoricen decían que de un capitano del director es la información que yo tengo pero pero esta es la hora que no se dan las cosas entonces es lo único que yo le suplicaría que a través de su poderosa intervención si se pueda al menos contar con que se le lleva con que se le lleve y con que se le revise por supuesto que en lo que tiene que ver con las historias clínicas la sala la secretaría las ha solicitado para el envío a medicina legal a fin de que realicen la valoración ya ordenada y en cuanto a la atención y traslados que requiera para su asistencia médica pues por supuesto que también se ordena a través de la secretaría de la secretaría de la secretaría de la secretaría que la secretaría